Jesús, ya instalamos el timer. Instalamos las válvulas, instalamos los 12 decoders, pero instalamos un decoder extra. ¿Cómo se programa en el timer? Muy buena pregunta. Te voy a enseñar cómo añadir otro decoder en el reloj, que es muy fácil. Primero que nada, vamos a irnos a Two Wire Settings. OK. Vamos a presionar el signo de más. Y vamos a presionar otra vez el signo de más. Ahorita el reloj está reconociendo que ya tenemos 12 decoders programados ya, más otro de la válvula maestra. Ahorita el reloj está buscando todos los decoders que ya programamos. Recuerda, los decoders están programados del más bajo número al más alto. Ahorita tenemos 12 más la válvula maestra. Este número 13 va a agarrar el lugar más bajo que el reloj está disponible. Ahora, OK. Como veis aquí, ya encontramos 14. Sí. Uno de la válvula maestra, 12 que ya teníamos, más uno que acabamos de añadir. Ahora, OK. Ahora, ¿cómo vamos a saber si ya se programó el número 14? Vamos a ponerle next. OK. Aquí está la válvula maestra. Y para verificar si ya añadimos el número 13, aquí es para verificar. Vamos a ponerle next. OK. Como ves, todas las estaciones ya tienen su decoder, domicilio de decoder, hasta el número 13. Wow. ¿Está fácil eso, Jesús? Muy fácil. Me encanta. Vamos a ponerle next. 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 Gracias.